Un saludo a todos, mi nombre es Eni Vázquez, artista visual. Surge gracias a Adriana Silva, que es la Comerciaría de Exposiciones, y gracias a El Paso en París, es una galería de El Paso, que ellos nos extendieron esta invitación para formar parte de esta exposición que se va a realizar en 1 de junio en Francia, París. Para mí es una gran felicidad poderse formar parte, que es en memoria de la Semana Latinoamericana de París, y esa es la invitación que nos extendieron. La exposición tiene la modalidad de una interpretación de una obra, que es Almuerzo en la Hierba, que es una obra icónica del gran artista Edward Manet, y es una interpretación de esa obra acoplándola a nuestro estilo, y eso es, ¿verdad? Y la exposición es titulada Impresionismo. Pues me siento muy feliz, ¿verdad? Ya que yo creo que soy el primer artista en el área de San Juan, Tucalco, que va a participar a Francia, París, y me llena de mucho orgullo poder representar a mi municipio, al departamento y a nuestro país de batalla. Bueno, yo agradecería primeramente a Dios, ¿verdad? Porque Él nos da la oportunidad de poder abrir más puertas, a mi familia, a su apoyo incondicional, a todos los que aman mi trabajo, siguen mi trabajo, ¿verdad? A coleccionistas, y un agradecimiento profundo a la curadora, que es Adriana Silva, que es originaria de allá en París, Francia, y que ella fue la que extendió la invitación. Que persigan sus sueños, no desesperarse en el camino, porque el camino es largo, y la paciencia es prácticamente la clave de todo, para ser pacientes, cuando se tiene que abrir las puertas, en un momento... ¡Gracias! ¡Gracias!